¡Penigamer! ¡Que comience el juego! ¡Hola más friends! ¿Cómo estamos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. Así es, después de tanto esperar, después de tanta ausencia debido a, pues, mis trabajos en la universidad, pues, ya estoy de vuelta. Siendo sincero, ya tenía bastantes ganas de grabar, de traerles un nuevo video para acá, para el canal. Y como ya había dicho anteriormente, no quería regresar a hacer el contenido de siempre, quería traer cositas un poquito nuevas. Entre ellos, unos que otros tags, retos y cosas por el estilo. Y de hecho, el día de hoy vamos a traer uno de esos. Para la gente que no me conozca del todo, yo soy una persona un poco curiosa, diagonal o currente. Hay muchas personas que me lo dicen. Y ya hace un tiempo, había escuchado de un producto que sinceramente llamó mucho mi atención. Para que se hagan más o menos una idea, por parte de la familia de mi mamá, somos muy de comer muchas chucharías, muchas, muchas cositas por ahí entre dulces y picantes. Pero más que nada lo picante. Creo que me ha tocado probar muchísimos productos picantes y la mayoría de ellos muy, muy sabrosos. Así que comparto este gusto del picante con mi familia. Obviamente, sí, me gusta la gran mayoría de los productos que son picantes. Pero sinceramente, esto sí que me ha llamado la atención. Hace más o menos ya como unos 5 o 6 meses más o menos, vi en internet un producto que mucha gente ya ha probado. De hecho, ha subido como que su reacción a YouTube, pues el probar este producto. Y bueno, este tipo de videos como probando productos que no son del país o de la ciudad, pues sí son un poquito, este, no, no virales, sino muy, llaman la atención, pues. ¿Y de qué producto estoy hablando? Exactamente. Vi que mucha gente reaccionó probando estas cosas y la gran mayoría, o más bien todos, dicen que es una de las cosas más picantes que han probado. Créanme, yo he probado también muchas cosas picantes, pero tengo mis dudas, o sea, no creo que esto sea tan picante como la mayoría dice, o sea. Siento que a lo mejor la gente que dice que esto está demasiado picante, a lo mejor, no ha probado del todo productos que en serio pican, que en serio son enchilosos. Así que, como les digo, esta cosa ha despertado mi curiosidad y por supuesto que quiero probarla. Así que, damas y caballeros, aquí lo están viendo, no en vivo, pero tampoco en directo. Es que, pues, la mayoría dice en vivo y en directo, pero pues aquí no es vivo directo, es un video, pues. O sea, todo esto ya, cuando ustedes estén viendo esto, pues ya habrá pasado, esto ya pasó ya. Pues sí, chicos, el día de hoy, en este video, vamos a probar esta cosa. Así que, veamos qué tal sale. ¿Por qué no lo llenas con agua de la llave? ¿Qué? ¿Por qué no vas a chingar? Bueno, pues ya estamos preparados para hacer este pedo. Voy a dejar mi teléfono por acá para que se siga grabando. Originalmente yo compré este, aunque me están diciendo que aunque se caduque no hay pedo, porque si te puedes fijar, caducó hace un par de meses. Bueno, actualmente caducó hace un par de meses, pero pues vamos a intentarlo, me voy a arriesgar. Pero de todas maneras, compré este otro que me encontré en el Walmart, que es simplemente este de acá, pero simplemente con una salsa y aparte con un toquecito de queso. Y digo, bueno, pues si, si este es la mitad de este, pues bueno, 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 bueno. Así es, compré dos, porque pues como pueden, como pueden presenciar, dos por SpiceYWay. Así que, pues bueno, pues, compramos dos. ¡Oh! Ok, ¿tú sabes cuánto hay que poner el, 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 el espagueti, güey? ¿El espagueti? O sea, es, la maruchana es también. Ah, ok. O sea, ¿cuánto tiempo hay que dejarlo, pues? No sé, carnal, debe decir ahí, ¿no? No, a ver. Ay, que no se ve, güey. Ok, quítame, oh. ¿Qué es esto? ¿Por qué está rosada esta mierda? Pues es un paquete de preservativos, nada más. Es un paquete de condones japoneses. Pero güey, ¿cómo se supone que sé cuál es cuál? Pues se supone que esa debía ser la salsa. Esta es la salsa, ¿verdad? Entonces, a chingar a su madre el queso. No entiendo nada. No entiendo nada. A ver. Ingredientes. Fideo, harina, trigo, almend... Bueno, es que no dice. No dice, no dice. ¿No dice? No, 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 no hay instructivos. A ver. Aquí, debería decirlo, ahí, mira. ¿Ves ese rectángulo rosa que está ahí? Ahí debería decirlo. Pero ese es el problema, que son unos estúpidos que pudieron ahí. ¿Verdad, quítalo? Vamos a ver si lo podemos quitar en lo que se enfríe el agua. Sí, estamos... Bueno, no se enfríe, si no se calienta. ¡Oh! ¡Oh! ¡5 minutos! ¿5 minutos? Hay que ponerlo 5 minutos. ¡Fa! ¡Minatú! ¡Japón! Ok, pues, vamos a esperar primero a que esto, pues, se caliente, que empiece a burbujear para que se ponga bonito. ¿O lo ponemos así directo? No, verdad. Soy yo que me corté cuando esté hirviendo. Ya que esté hirviendo. Hirviendo, verdad. Ok, pues, entonces, ¡CORTE! 3 y 28 de la madrugada. Ok, si te puedes acercar. Ya tenemos aquí el agua hirviendo. Sí, esto no es un video de cocina, pero aún así vamos a demostrar que está pasando. Ya tenemos ahí el agua hirviendo. Ahora, imagina que hay que proceder a echar esto y hay que dejarlo 5 minutos. ¿Qué vamos más? ¡Qué vamos más! ¿Es una bolita de qué es? Es la luna. ¡Oh! ¿Por qué te alejas? Pues, para tamborarle los dos. No, a la luna. ¿A la por una nomás? La luna, es la luna del Z, güey. Ya va. Ahí va. Ahí está. Ok. Y ahora, vamos con este otro. Este es cuadrado. Bueno. Este es Minecraft. Sí será bueno. Mejor lo he hecho después ya que se cosa este. Así que, vamos a sacar un cucharón. El cucharón clásico. Y esto hay que hacer que se cosa ahí por lo menos 5 minutos, como dice el empaque. O mínimo, esperarte un rato para poder meter eso, porque los 5 minutos... O no sé. No soy el cocinero, perdón. Soy el pinche. ¿Por qué mejor no va a sacar? Ya se está guadeando, güey. Ya se está guadeando. Ya se está. Échale ese, échale ese. ¿Echale? Sí, échale Steve. Ahí va. Posiblemente este haya sido muy mala idea. ¿Por qué ha sido mala idea, Tony? Porque el otro... ¿Qué? ¿What the fuck? Bueno, es solo decir. Buena Marushan, coreanas. Demás. Es que esto es... Esto, la buena Marushan, señores, nada más que es un plástico, no plástico. Es un choma ahí. Entonces, tienes que dejar 5 minutos la pasta, y luego después echarle a esa madre. O sea, ya que este esté cocido, lo vamos a echar a nuestro bonito tazón. Sí, no tengo otra madre más que esto. Y ahí mismo le voy a echar las salsas y el chile. Bueno, ya está quedando... Me encanta como tiene dos diferentes tipos de pastas, dos diferentes tipos de colores. Se nota que una era para con queso y la otra una más para joderte el estabil. Es que estamos combinando la Marushan de los Simpsons con la Marushan de la Vierta. Pues bueno, sí, esos son unos pinches con el patito. Pues yo creo que ya está, güey. No han pasado 5 minutos, pero ve, güey. Mira nada más. Yo creo que ya, güey. Yo creo que ya, ya échale las salsas. Ok, pues, es hora de quitarles lo que es el caldo. Hay que quitarles el caldo, obviamente, pues, un traste así, que se filtre el agua. Oye, 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 oye. Ah, ve nomás, es que, es que, es que parece... No es el vato que me paga ramen a Naruto. Uy, ok, pues ya están... Pues los videos... Es que creo que se agudeó de más, güey. No, 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 no se agudeó de más. Pero bueno, vamos a proceder a poner ambas salsas. Estas que venían en ambas, en ambos sobrecitos. Pero, este, vamos a echar, obviamente, el de spicy doble. Para que sea más pesadito esto. ¿Sabes la mamada? ¿Sabes una mamada que sea el mismo chile, pero nomás es el tamaño por dos? Por eso es por dos la mamada. Y ni siquiera es el doble, porque, mira, fíjate. Pongo esto encima y es un pedacito lo que le dobla, güey. No es el doble, güey. No es el doble. ¡Qué mamada! Ok. Ahí está. Oh, shit. Oh, shit. A la mierda esa mamada parece sangre, güey. Sí, parece sangre falsa, güey. Es sangre coagulada. No sé, pero bueno, a lo mejor es la sangre del pollo ahí. Oh. Ok, ahora vamos a poner este otro sobrecito. Ahí está. Y ahí va. Oh, esta es negra. ¡Negra! Oh, yeah. Negra. ¿Cómo es que? Y yo creo que antes de... Esto yo creo que habría que revolverlos. Así que vamos a revolverlos. ¡Uy, qué rico huele! Huele rico, huele a sopita de pollo. Huele a sopa de pollo. Mira nomás. ¿Viene? ¡Uma delicia! Sí, huele a sopa de pollo. ¡Ay, huele! Ese me se fue en la boca, huele a sopa de macaco. ¡Uma delicia! ¡Uma delicia! Pues mira, se ve bastante bien, se ve bastante bien. No te lo voy a negar. Y pues vamos a echarle esto que se supone que lo va a hacer picoso. Más de lo que ya es, según. Se supone. Así que si se abre esta mierda para poder ver qué es lo que hay adentro. A ver si no. Mira, son como semillitas, huele. A ver. ¿Sí se ve? A ver, sí. A ver, a ver, échale, échale. Pues a ver. ¡Ah, ya va! Se supone que esto es lo que lo hace picoso. Así que... Ok. Vamos a revolverlo. ¡Oh, my goodness! ¡Esta madre! ¡A la vez! ¡El picante está fuerte, huele! Pues sí, cabrón, échate. Entonces, por cuatro, por cinco, esa madre. Ok, pues esto ya está. ¡A la mierda, huele! ¿Se ve como una especie de espagueti teriyaki, algo por el estilo? ¡Ay, huele! Se me sale la boca, mamá. ¡Huele, se ve, se ve bueno, huele, se ve bueno! Pues, vamos a probarlo. ¡Ya, pues! Entonces... A ver. ¿Cómo me agarro esta madre con esto? ¡Madre mía! ¡Qué cabrón! A ver, a ver. Ok, pues, vamos a ver si es cierto es lo que decían. No, 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 no. No, 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 no. Salud. ¿Está picoso? ¿Se pica o no? ¿Se chiloso? Está picocito, oye, sí está picado Ok, no me lo esperaba, te la sigue Qué miedo, güey Me estás retando Me estás retando Así es, amigo Va a echarle habaneros A la mierda, no, no lo he hecho todo, no Vamos a ver entonces Está picocito, está picocito, vamos a ver qué tal A la bestia, huele, huele, o sea El puro olor El puro olor, güey, el puro olor ASMR, caral ¿A poco sí de picoso está? Y pica, huele No voy a parar de mames y pica A ver, a ver Ah, no mames No seas pendejo, Tony Ah, te mamás Ah, güey, no Fuego, fuego Llaman a los bomberos Lo estaba a quitar, güey Ya se habitación, ya se te puede quitar Por qué, güey Ah, no mames, me duele a abrirlo No, no puse a huevo Te entra aire Eso, güey Es que güey Ah ¿Por qué apago el pincho? Ah, no mames, no puedo, güey No, güey Pero me estoy enchilando, güey Pasa que, güey Me estoy cagando, güey Quiero comer, quiero comer un, ¿cómo se llama? Una marucha, la enchilosa, termina, termina mal la cara A la mierda, güey Güey, no puedo abrir el ojo Mira, como pirata Sigue su madre Está caliente Sigue su madre Como pirata A ver, hay que probar Merda, güey Dale, güey Próbalo Próbalo, güey A ver, güey Ve los palillos chingados, güey A ver los palillos, güey Hasta los palillos están jodidos, güey Salud, güey Provecho Ah, no mames ¿Qué, güey? No te hace nada Ah, no mames Neta, güey Se está cagando, güey Se está cagando por dentro Se está cagando, por dentro Se está cagando, por dentro Ay Qué, güey ¿Está picoso? Está picoso, güey A ver, güey ¿Me ha hecho? ¿Me ha hecho? Échale, güey ¡Me ha hecho un putero! ¡Me ha hecho un putero! ¡Vete a la verga! Dale, güey, dale, güey Dale, güey, dale, güey No lo pienses, no lo pienses, no lo pienses, güey Tengo gastritis, amigos ¡Me lo hagan! Güey, ya hace rato que comí, güey Todo me pica ¿Qué hubo, güey? Así me siento yo ahorita, güey ¿Quieres agua, güey? Nada Todo bien ¿Sabes lo que me molesta? Que me está quemando los labios, güey Sí, a mí también, güey Ah, no mames Les prometo Que si en la madrugada me levanto a hacer Lo vamos a ver juntos Voy a hacer un caldo esta noche, güey ¡A la mierda! Me está picando cada vez más, güey, tío ¡Ah! ¡Ah, mira! No, güey, ya no puedo Ya no puedo, güey ¡Ah! ¿Ves? Ya no pensé que fuera así, ¿eh? No pensé que fuera tanto Y esto Ha sido mala idea No, tuve que regresar dos veces al Walmart para eso Pues, chicos Está muy bueno, pero está Sabe muy bueno Está muy rico Pero está muy picoso ¡No ayudas! Oye, se le iban a dejar Algo, cara ¿Quieres? Bueno, chicos Espero que les haya gustado este video Si fue así, por favor Ayúdenme con una manita arriba Suscríbanse En la descripción les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y un video muy misterioso Si lo quieren intentar Adelante Eso sí Lleven algo con que relajar Creo que esta madre no me está relajando para nada Pero bueno Muchas gracias por ver nuevamente Y nos vemos a la próxima Salud ¡ Frederick! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy ansioso atrás El tacto Cuando se enf返se Música No tomaremos de sorpresa Y ahora estaremos los días No tomaremos de sorpresa